¡Qué linda para ti! ¡Vámonos! Las olas del mar, las olas del mar La lluvia en la tarde de tu vida Me hicieron llorar y a mi alma temblar Mujer, ¿por qué no vuelves todavía? Pero que mira que las olas del mar, las olas del mar La lluvia tu cabeza mojaba Confundiéndose, confundiéndose Las lágrimas que a mis ojos brotaban Y el mar me dice que no vuelves todavía Y el mar me dice que te quiera y no redima Y el mar me dice que la fe mantenga viva Y el mar me dice que no vuelves todavía ¡Titanes! ¡Chuvia! Que se va el contado en la bahía Dice que se va María Que se va el contado en la bahía Y se va la novia mía Que se va el contado en la bahía O se va la india Catalina Que se va el contado en la bahía Mira, mira, mira que mira Oye, y si Alberto no presta Yo tampoco presto Tú sabes cómo es Gaviota es volar Gaviota es volar Hoy queda mucho tiempo y ha pasado Y hoy al recordar Me hace sollozar Mujer porque yo nunca te he olvidado Gaviota es volar Amor, amor, gaviota es volar Hoy queda mucho tiempo y ha pasado Y hoy al recordar Me hace sollozar Mujer porque yo nunca te he olvidado Y el mar me dice Que no vuelves todavía Y el mar me dice Que la fe mantenga viva Y el mar me dice Que es amor Que no es mentira Y el mar me dice Que me quiere y no redima Que se va el contado en la bahía Me recuerda a tu partida Que se va el contado en la bahía Yo te pienso de noche y de día Que se va el contado en la bahía Escucha bien Que se va el contado en la bahía Esto va para la novia mía Que se va el contado en la bahía Que se va el contado en la bahía Que se va el contado en la bahía Y que respire la gente Que se va el contado en la bahía Ahí está la novia mía Que se va el contado en la bahía Y yo la quiero besar Que se va el contado en la bahía Yo miraré la noche Que se va el contado en la bahía La noche oscura mamita Mira lo que viene duro De la oreja Eso Ahí nos va Para ver Oye muchachos Te tienes que levantar A las seis Acuérdate que tienes que tomar Pinto Fumar cigarrillo Eh A llevar lo tuyo Ven A la que va el contado en la bahía ¡Oh! 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 ¡Gracias!